¿Habrá firmeza para sacar adelante los proyectos de infraestructura que Sonora necesita? Aseguró el gobernador Guillermo Padrés Elías. En reunión con el grupo de periodistas Contrapunto 10 por su onceavo aniversario, el Ejecutivo aseguró que en el caso del Sonora sí, para abastecer de agua a todas las regiones de la entidad, es la oportunidad y el momento de cerrar filas en torno a este proyecto. Ante periodistas de prensa, radio y televisión, integrantes de Contrapunto 10, el gobernador dijo que se requiere un Sonora moderno, que se transforme, de vanguardia, que asegure el futuro de nuestros hijos. Quiero de antemano hacer un reconocimiento a Contrapunto 10, felicitarlos por esos 10 años de estar conviviendo juntos, de compartir la noticia estatal, de hacer sus aportaciones en cuanto a su punto de vista en cada una de las acciones que llevan a cabo todos los partidos políticos y todos los gobiernos. Tengo la dicha de decir que tuve la oportunidad de que se me invitara algunas veces a esa mesa. Y la verdad es que en esa mesa tuve diferentes experiencias. En esa mesa me tocó a veces en un lugar, a veces en otro, parte que me tocó a veces que fueran muchos, a veces pocos. Ahí me tocó que me dieran consejos, que me cuestionaran, que me preguntaran, que me hicieran reflexionar. Lo que sí nos queda a todos claro es que no podemos dejar pasar el tiempo, ni dejar pasar el momento en el que podemos cerrar filas todos para sacar un proyecto histórico. Un proyecto histórico que no le quite un metro cúbico de agua a nadie, al contrario, que vaya a recuperar lo que ahorita estamos desperdiciando por falta de infraestructura para podérselo hacer llegar a quienes le faltan. Así les digo que con firmeza defenderé a los honorenses que menos tienen y defenderé el que se lleve a cabo la infraestructura que necesitamos para que el Estado sea un Estado moderno, que se transforme y se convierta, pues, como les decía ahorita, en un Estado de vanguardia.